Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Storm of Swords Y bueno, vamos a empezar Se empieza a contar aquí un poquito la historia Y bueno, tenemos aquí un terreno en guerra Vamos a dar aquí a Adverdem, venga Bueno, vemos el castillito, atacan Esconden, vale, escapan Continuamos, nos dice que construyamos una granja primeramente Vemos por ahí como está todo destrozado Nada, vamos a construirla Misiones Recibimos, como vemos por el momento es el mítico juego de estrategia de castillos Quedamos la granja por fuera Granjas y minas por fuera y por dentro las construcciones principales Por el momento no se ve nada novedoso Únicamente los gráficos son un poco diferentes a lo normal, a lo habitual Pero nada más Refrutamos, bien Venga, analizamos Correcto Vamos a irnos dando aquí a un personaje, bien Confirmamos, de una estrella, con lo cual no también Pero bueno Vamos a ver, ahí lo tenemos Y nos dice que le metemos aquí a los personajes A nivel 10 podemos meterle más unidades, tal Unidad de poder, 2006, vale Y cerramos Vamos a ver Un pajarito Un cuervo En el castillo, bien Esta es la aleta de no sé qué Bueno, nos ha parado aquí en un vídeo Vamos a verlo Vamos a verlo responde a mi call bien acabó bien no puedo creer que ya esto haya ocurrido bueno nos dice que vengamos al papa del mundo y vamos a ver un poco distinto a lo normal y ya que ataquemos por aquí pues nada vamos a atacar el castillo este de aquí ahí están buscando aquí victoria una patada épica sí epiquísima y nada vamos a ver recibimos instrucción completada vale bien construyamos una granja mil venga construimos venga subimos a nivel 2 vale perfecto y bueno no sé si me dejaron ya disminuir un poco parece que sí lo tal sería construir ya las tres granjas venga construye y construye nos dice que necesitamos activar el beat para crearlo rápido vale para tener más construcciones es más de una construcción a la vez nada esperamos tres segundos bueno también podemos completarlo gratis ponemos por aquí y lo mismo seguimos construyendo y esto lo podemos mejorar eucrade escribimos de nivel también estoy mejorando esto por aquí eucrade hay que quitar el otro aquí lo tenemos gratis venga complétalo nada vamos a ver qué tenemos por aquí recibimos un regalo de tiempo vale mil de oro ahí lo tenemos bien perfecto y nada vamos a ver qué más tenemos por aquí podemos ir creando por aquí fuera vamos a irnos por aquí vamos a crear aquí esto construye construye construyendo vamos a ver qué más quarry bueno que construyo lo estoy haciendo a mi forma pero también podemos seguir a base de misiones no podemos ir viendo lo que nos piden si os pide la misión y luego construirlo a mí me es más práctico así yo siempre me centro en primero construir las minas mejoramos lo posible y luego ya construirlo del centro de la ciudad salvo que nos pidan obligatoriamente tener mejorado el centro de la ciudad para poder seguir ampliando los niveles de las minas suele pasar en casi todos nada que tenemos aquí otra mina y en principio esto ya está vale podemos venir aquí vamos a ver quién nos dejan construir al nivel este más gente vale es decir que más gente más dinero con lo cual ese también es importante barracones yo diría que con uno ya llega pero bueno se pueden hacer otros construimos bueno nota la gala sería también en vez de seguir mejorar el principal si será este mejorar el castillo nivel 2 correcto ahí lo tenemos pero primero que yo y lo completamos gratis bien ahí subimos de nivel y ahora en principio tendremos más construcciones vale nos dice que nos unamos a la alianza vale pues nos unimos a esta ya mismamente y aquí nos dice que vamos a subir los barracones a nivel 2 ahí los tenemos mejoramos y gratis como dije podemos hacer así ahora que ya tengo las minas hechas se podría hacer así nos dice que vengamos aquí a mejorar el muro mejoramos y aquí damos al gratis bien menos de x minutos nos lo dejan hacer gratis después ya se acabaría lo del gratis para avanzar en el tiempo bien pues ahora mejoramos el siguiente nivel pero como dije a partir de tal que lo que vamos a hacer lo que vamos a usar y si queremos hacer aquí más hero stone o héroe completamente nos piden aquí 300 o 3000 nada en breves este ya como se podrá mejorar gratis en unos segundos menos de cinco minutos como será gratis vamos a verlo cargando 210 pues no ahora sí bien tenemos que el castillo subimos de nivel vale regió map game gameplay intro le for new king king en el word map a mi niño y es para este que vengamos al mundo tal vale venimos por aquí y vamos aquí a la app ni va baila la vela la vela el nuevo firmamos bien este beginning of your good journey vale esto es nuevo también al subir de nivel te permiten cambiarte de mapa ponemos al reino otra vez random teleportation 600 o un ser nada hay que esperar por momento nada bueno un grado de mil a nivel 3 venimos por aquí y amos estamos como siempre probamos gratis venga ahí tiene la ventaja también de que le damos y ya nos lleva justo nos abre la misión y usa nos abre la ventana del edificio que tenemos que mejorar y nos ahorra bastante tiempo sobre todo al empezar que vaya hay que hacer muchas construcciones seguidas a una detrás de otra nada ahora hay que aguantar aquí y bueno no sé cuánto tendremos del cast en este 900 tal por ahí pero es para conseguir más pensar y bueno vamos a ver por ejemplo vamos a ver aquí el héroe este está a nivel 1 march vamos a ver a dónde lo podemos mandar estos nos van a dar balpelo está a nivel 1 no sé no me acaba de convencer tal sería venir para aquí habría que venir aquí a los barracones no sé por qué no lo abre no sé por qué no lo abre para el mundo y volvemos para atrás, a ver si así ya nos deja. Ahora sí. Tenemos otro gratis en este tiempo. Vamos a probar a ver si tenemos suficientes. Parece que sí, nos dan ahí un notas. Bien, también de una estrella. One more cup. Podemos hacer hasta tres. Una pieza, un fragmento y vamos a ver que nos da la tercera. Otro notas más de una estrella. Pues nada, confirmamos. Cerramos aquí. Y sí, aquí tenemos cero ahora mismo. Bien, vamos a vernos por aquí. Y podemos crear aquí también personajes nuevos. Vamos a ver. Reclutamos. Y ahora tocaría esperar. Podemos crear otros barracones para crear otros personajes a la vez que estos. Venga. Hay que esperar a que se acabe de construir el castillo. Vale. Ahí lo tenemos. Free. Tenga, completado. Perfecto. Venimos por aquí. Vamos a construir dos barracones más. Normalmente. Venga, completamelo. Y nos dan aquí varias movidas que tenemos aquí para mejorar el tiempo, acabar antes y otras para comprar. Bien. Pues nada, venimos por aquí, construimos otros barracones y en estos barracones aquí vamos a hacer unidades. Vamos a ver, podemos hacer estas que no tengo, por ejemplo. Vamos a verlo. Ahí las vemos, pero yo creo que me las crees, no que me las mires. Me dice que le gana tal y cual. Vale, muy bien. Pero no lo he dejado reclutar. No sé si es porque ya estaré aquí reclutando, entonces sería una tontería tener más barracones y no nos lo dejan poner a reclutar. Hay que esperar aquí cinco minutos. Pero tú eres otro. Pues eso, no, no nos lo dejan reclutar. Con lo cual es una tontería hacer más barracones y nos cuenta al mismo tiempo. Es una gran cagada. Pero bueno. Vamos a ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Aquí no hay nada para hacer. Bueno, vamos a seguir, completar daily quest. Daily quest, tenemos aquí elite quest, como un quest. Vamos a estar a la más baja. Pues, tres minutos. Podemos ya completarla directamente. No. Y bueno, completed quest. Tenemos aquí para recibir un montón de tal. Recibimos todo. Vamos allá. Tenemos diez más completas. Perfecto. Cerramos aquí. Completo family quest. Bueno. Este quest. Ta 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 da como un quest. Start también. Venga. Family daily. Bueno. Vamos aquí. Recibir también esta. Cerramos. Bueno, ya arriba vemos los materiales de los que disponemos. Mejorar la granja nivel cuatro. Vamos a mejorar. Free. Venga, volvemos a darle. Mejoramos. Gratis. Venga. Ya tenemos ya el tres. Y la mejoramos por última vez. Bueno. Ya tarda ahí un pelín más. Pero bueno. Tampoco demasiado. Bueno. Tal sería. Recibir aquí más miembros. Damos aquí al máximo. 40. Veanle. Perfecto. Y ahora. Bueno. Le damos al mapa del mundo. Y había que mandar a atacar a algún lado. Por ejemplo. Aquí tenemos unas minas de nivel uno. Cater. Sí. Y ahí lo mandamos. Y ahora volvemos al castillo. Como vemos. Para tener a más héroes. Es lo que dan estos niveles. A nueve. Dieciocho. Y treinta y seis. Que te igual. Upgrade. Venga. No podemos. Por el momento. Hay que esperar. Acabe esto. Vale. Ahí lo tenemos. Seguimos a nivel nueve. Sí. Creo que este se desbloqueaba a nivel nueve. Ah. No. Al castillo a nivel nueve. Vale. Castillo. Vamos a enseñar que ahora mismo ya está. Vamos a quedar upgrade. Upgrade. Tarda ocho minutos. Y nada. Venimos al mapa del mundo. Vemos como le va el otro. El otro está ahí. Aquí hay info. Y vemos el tiempo que le queda. Le quedan tres minutos para recolectar. Y vemos todo lo que va recogiendo. Treinta y dos de doscientos. Tampoco es mucho. Tal. Y bueno. Yo lo voy a ir dejando aquí. Y como vemos es que no tiene nada más. Sería atacar a estos. Atacar a los otros castillos. Es exactamente como cualquier otro juego del estilo de estrategia de crear tu propio castillo. Ahora llevaría mucho tiempo mejorar las construcciones. Tal. Llevaría incluso días para poder hacer algo decente aquí. Y nada. Mucha paciencia. Y a mandarle. Nos vemos chavales. Tampoco Boxx. Tampoco es mucho.